¡Suscríbete! 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 Que me quiera coger, que me quiera coger, que te quieras Tuyo, 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 tuyo Que no me hagas regalarme, que no me deja por tonteras Que no me hagas regalarme, que no me deja por tonteras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y esta es la beca! ¡Cambia de esta cura! ¡Casi ya está caliente! ¡Vamos, papá! ¡Es la suya, no se mueve! ¡Fuera! 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 ¡Y esta es la beca! ¡No me asusta a cudo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡América! ¡Fuera! 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 Regalo navideño No te veo, pero aquí estás Y esta es ahora ¡Odias de su culo! ¡Y luchándote de la vida! ¡Oye, chiquilla! No te veo, pero mi reto se está ¡Oye, chiquilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!